Vamos a Nicaragua porque un mes de plazo para activar el diálogo está dando la Iglesia Católica al gobierno y la oposición en ese país. Luego de movilizaciones masivas en las calles de Managua, donde diferentes sectores sociales participaron en sana paz, pidiendo el restablecimiento de la democracia en ese país, los representantes de la Iglesia Católica han anunciado 30 días de espera para que se concrete un diálogo nacional. La Iglesia siempre ha pedido el diálogo, el deseo de los obispos es inminente, pero el pueblo está advertido que las dificultades no son pocas para llegar a ese diálogo. Y la Iglesia lo que quiere es el fruto de la democratización del país. De manera que si eso se llegase, pues estamos felices, pero si hay dificultades de parte de los que van a poner por el otro lado, esto sería una frustración y un peligro para este pueblo que ya tomó su decisión de que no se va a dejar violentar más sus derechos humanos en este país. Este fin de semana, una acción sorprendió a los feligreses minutos antes de iniciar la misa del domingo. Un motorizado ingresó a la Catedral Metropolitana, desafiando a la Iglesia sobre la estabilidad y la paz del país. El sujeto gritaba, ¿Quién es el que quiere la paz? Acción que fue repudiada por el Cardenal Leopoldo Brenes. La Iglesia Católica ha aceptado servir de mediador en el diálogo propuesto por el gobierno del presidente Daniel Ortega tras las protestas de las últimas semanas que dejaron un registro de más de 40 muertos detenidos y desaparecidos. Diálogo al que la oposición y los estudiantes han puesto una serie de condiciones y sobre el cual aún no se tiene fecha definitiva de inicio.